Radio Noticias Web. La hija de un amigo de este hombre que estaba separado de su mujer, la niña vivía con su padre, tenía una niñera que lo cuidaba, también la madre más allá de la separación estaba presente en la familia, tenían un buen vínculo, el hombre cuando iba a trabajar y demás dejaba a su niña a cuidado de la niñera. Este médico amigo en varias ocasiones la fue a retirar de la escuela, en varias ocasiones la invitó a ir a la pileta de la casa, eran amigos obviamente y el padre entendía que formaba parte de la relación de amistad, es más en alguna ocasión este hombre se ofreció a cuidar la niña si este amigo tenía que salir o tenía alguna diligencia que hacer y no estaba la niñera, bueno él se ofrecía a cuidar la chiquita. Todo esto salió a luz cuando una tarde el médico la llama por teléfono a la casa a la nena como la llamaba habitualmente y la nena cuelga enojada y le dice a la niñera enojada no lo quiero atender más ya me tiene podrida. Bueno la niñera obviamente la niñera de seis años en ese estado la niñera trató de indagar un poco de qué se trataba después habló con la madre la nena según testimonios de la madre de la niñera y después un testimonio propio de la chiquita declaró dijo en ese momento que este hombre la llevaba a la casa le tocaba el pecho le tocaba la cola y le había preguntado a ver si le dejaba darle besos en la vagina. Bueno todo esto dicho por una nena de seis años este hombre ahora está a las puertas de un juicio oral que va a comenzar el 20 de agosto los abogados patrocinantes de la familia de la niña son del estudio del doctor Burlando, Fabiana Méndula, Germán Fácil van a ser quienes estén trabajando junto a la fiscal de juicio en esta causa que en su momento causó muchísima conmoción y que hoy día ha resurgido en la opinión pública a partir de esto que se conoce ahora de que ya está asignada la fecha que está la requisitoria de elevación a juicio y que el 20 de agosto esta persona va a comenzar a transitar los caminos, los pasillos de tribunales juzgada por un abuso de menores en este caso de una niña de seis años. Somos Radio Noticias Web.